La Alcaldía de Miami presentará el próximo sábado la conferencia Revisión del Régimen Criminal de Cuba, donde se analizarán los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los sistemas de Cuba y donde también se abordará la crisis de Nicaragua en el contexto actual de Latinoamérica con la asistencia de congresistas de esta región. El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que la cabeza de la serpiente en el hemisferio es Cuba y que si Dios quiere es posible enfrentarla y derrotarla. La cabeza de la serpiente en nuestro hemisferio es Cuba y hemos llegado a un tiempo en el que con la unidad de Latinoamérica podemos, si Dios quiere, enfrentar esta serpiente y derrotarla porque lo que están sufriendo los residentes de nuestros países es bajo una ideología que es la peor fraude perpetuada en la humanidad que le ha quitado la esperanza. Los miembros que están bajo la yuga de este sistema fraudulente que ha matado y ha creado una esclavitud para miles de personas. La conferencia contará con varias figuras políticas latinoamericanas como el diputado costarricense Dragos Dolanescu que además es presidente del partido Costa Rica Justa y secretario general del Frente Hemisférico por la Libertad. También se sumará al evento Ricardo Godoy, diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador por el Partido Arena, el congresista dominicano Elías Huesin del partido quisquillano demócrata cristiano, el jurista René Volio, presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos y de la Comisión Internacional Justicia Cuba e Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Democrática Dominicana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.